Continuamos informando a través de flashes informativos en la mañana del litoral y ahora vamos a tomar contacto con nuestro móvil de exteriores, Sonia Fernández, en este caso con la situación del río Paraná. Adelante, Sonia. Gracias, Susana. Exactamente, en una mañana muy, pero muy fresca, que sea nublado, se lo decimos a la gente porque si todavía no ha salido a la calle puede sorprenderse, ¿no? La primavera llegó muy linda ayer, pero hoy la verdad que la mañana nos ha sorprendido con este fresco y estas temperaturas bajas nuevamente que están reinando en esta zona. Exactamente, vamos a hablar de la situación del río porque seguimos en el contexto de una bajante histórica, sin embargo, algunos hablan de alguna especie de pequeño repunte del río, por eso nos vinimos a la dirección de vías navegables y vamos a dialogar y vamos a preguntarle a Alberto Leonardi, que está a cargo de despacho de vías navegables, pero es un conocedor, obviamente, del río, trabaja en esto. A ver, Alberto, ¿por qué se da este pequeño repunte? ¿Cuánto mide el río frente al puerto local hoy? Y bueno, hoy está estacionado, bueno, en 43 centímetros, por encima del cero. ¿Cuánto estaba ayer, por ejemplo? Y estábamos abajo, la semana pasada empezó, estos días estaba bajando, digamos, porque hubo una bajante, ahora se va a mantener en estos días, puede venir un pequeño, descender un poquito también, porque viene una, en la zona de Barranquera tenemos el pico de, como que viene la bajante, oscila a raíz de los pequeños repuntes que hay, pero, por ejemplo, ahora tenemos Iguazú que creció a dos metros, Andesito tiene, y eso es lo que va a hacer que esa bajante que venía se atenúe y podemos tener, digamos, mantenerse estos valores un poquito más encima. O sea, por momentos repunta, por momentos desciende pocos centímetros, ¿nos vamos a estar acostumbrando por estos tiempos a estas fluctuaciones del río? Y yo diría que sí, se va a mantener un momento en estos valores, a no ser que empiece a llover un poco más. Entonces, la esperanza siempre es que, digamos, ahora tenemos valores inferiores a la media mensual para este mes, ¿no es cierto? Lo normal en esta época, ¿cuánto hubiera sido? Tiene que tener unos dos metros, más o menos, para esta época del año. Estamos en 43 centímetros. Un menos también, porque estamos en septiembre, que normalmente en septiembre la bajante normal del río, históricamente hay menos de dos metros, pero a lo que estábamos acostumbrados. Un metro y medio podría ser también bastante normal para esta época. O sea, tenemos un metro, un metro y pico menos de lo que tendríamos que tener. Leonardi, ¿cuál sería la recomendación para quienes están con algún tipo de embarcación? Y la gente que navega, obviamente, tener cuidado. Bueno, los buques comerciales, obviamente, van por los canales siempre, es respetar el canal y la gente que tiene embarcaciones deportivas, tener mucho cuidado, porque al costado, fuera de lo que es el canal propio del río, tenemos los bancos, ¿no? Con lo que puede ver, tener la precaución de ver bien el sonar y ir mirando. Y sobre todo de noche, no navegar. Con 43 centímetros frente al puerto local, ¿se puede ver en una navegación con alguna embarcación pequeña? Lo que pasa es que cuando hablamos de 43 centímetros, no es que haya eso en el río. Obvio, es frente acá al puerto, claro. Es lo que mide el cero, pero ahí donde está la escala, tenés como 5 metros de profundidad. Obvio, obvio, obvio. Entonces, no, el tema es tener cuidado con los bancos que hay a los costados. Cuando uno hace una travesía, digo, quiero salir con una embarcación de acá en frente, tener cuidado por donde uno navega, por los bancos, lo que puede significar. También hay raigones. O sea, ese tipo de precaución siempre hay que tenerla. Leonardi, yo me acuerdo que hace unas semanas atrás, o un mes atrás, tal vez, cuando dialogábamos con usted, se hablaba de que en octubre iba a volver a descender el río Paraná, por lo menos en esta zona. ¿Se sigue esperando eso? Y sí, porque, como te decía, septiembre y octubre es la bajante normal. Y ahora empieza... Lo que tenemos que tener siempre claro es que el río Paraná es de lluvias. No tiene aporte de otra cosa. Entonces, como es un río de aporte de lluvias, sobre todo primavera-verano, son lluvias de primera verano, bueno, tenemos que empezar a pensar que ahora, a partir de la primavera, van a venir las lluvias en nuestras zonas, y en las zonas sobre todo de Brasil, que es la que necesitamos que haya agua, y puede mejorar. Lo que pasa es que tenemos un pronóstico que no es muy bueno en cuanto a datos de lluvias, pero también he escuchado que se forman otros centros ciclónicos en la parte del Atlántico, que puede provocar algunas lluvias, como lo que provocó ahora, por ejemplo, la zona de... Va tirando a la costa sobre el Atlántico, y eso hizo que Andresito repuntara un poquito, que es donde nace el Iguazú y demás, por eso tenemos un poco más de agua en el Iguazú y en la zona de la cuenca. Estamos viendo, por lo menos las personas que no manejamos esta información, digamos que es un tema bastante complejo, ¿no? Lo que genera la bajante o lo que genera el repunte del río cada día. Me parece que es como que va a haber que día a día ir analizando cuál es la situación del río. Prácticamente no se puede prever mucho, pareciera. Y con la naturaleza, por ahí hay muchos cambios. Pero delegamos al organismo en cuanto a lluvias. El INAH trabaja muy bien en eso, hace sus pronósticos. Nosotros no manejamos más que nada lo que es la parte fluvial. Y lo que tenemos que hacer es, conociendo el río, bueno, lo que pasa es que los que andamos en el río, lo que es el Paraná, por eso lo llamamos Paraná Superior, Medio, Inferior. Cada sector tiene una particularidad. Digamos, la zona nuestra, para el norte, generalmente el río te garantiza 3 metros, que son los 10 pies que necesita un convoy que vos ves pasar enfrente de barcazas. Por eso pueden pasar, a pesar de la banca, con un poquito menos, pero llega a ser rentable también, por eso pasan, si no, no pasarían. No salen con los 10 pies, sino salen con uno, un pie menos, menos, descarado. Pierden ganancias, pero no es que no ganan. Y después a medida que vas para el sur, se va profundizando más naturalmente. Por eso Rosario, ahí podés tener, traqueo naturalmente, 7, 8 metros de profundidad. Perfecto. Alberto, muchísimas gracias por toda esta reseña. Simplemente nos vamos con tal vez la imagen aquí en la dársena, concretamente de la dirección de vías navegables, donde se puede ver que continúa lleno de camalotes. Hay agua acá abajo, aunque increíblemente, pero está completo, completo de camalotes, que es lo que ha traído precisamente esta bajante del río Paraná, que hoy, frente al puerto local, reiteramos, mide 43 centímetros. Adelante ustedes. Muy bien, Sonia Fernández, desde el río Paraná. Muchas gracias completísimo al informe. En un ratito volvemos con más información a través de los playes informativos en la mañana del litoral.